Al sur de Lima, en el distrito de Chilca Salinas, se encuentra una playa que enamora con sus bellos atardeceres, sus hermosos paisajes, su hermosa puesta de sol, la cual te va a encantar y vas a conocer. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos desde la playa Lallara Salinas, aquí en el distrito de Chilca Cañete, Perú. Entonces el día de hoy vamos a recorrer esta hermosa playa y vamos a ver que es un bonito atractivo turístico y les va a encantar. ¡Ahí vamos! Sin duda alguna, tú que vives cerca de Lima, esta es la playa perfecta en la cual puedes ir una mañana o una tarde para pasar ese momento en familia, con tus amigos, con tu pareja, tu enamorada, tu novia, tu esposa y sentirte ese clímax pues de alegría, de pasión hacia la naturaleza. Entonces esto te va a gustar, es muy hermoso, puedes venir a relajarte, ya te dije, te va a encantar. En realidad esta playa se caracteriza porque tiene un gran margen en su litoral, el cual vemos y podemos apreciar que se puede recorrer en su plenitud. Generalmente esta playa se para llenando pues los fines de semana, ya que el día de hoy hemos venido, pero es un día lunes, entonces los demás días, un viernes, un sábado, un domingo, esta playita para completamente llena. Aquí por ejemplo me encuentro a unos 10 metros de la playa, ahí vemos pues ya que el agua del mar ya está llegando, pero en diferentes horas esto vemos que el agua está llegando más o menos todavía hasta unos 15 metros más adentro. Deben ser en horas pues que la marea está subiendo, en las altas horas temprano o también en la noche. Hay una alta concentración de estos animalitos, los muimuis. Se concentra una gran cantidad de aves y de especies marinas en peligro de extinción, así que también se encuentran con mucho cuidado. A pesar de ser día lunes, allá al fondo se encuentran una familia completa jugando su volei. También ahí está una camioneta 4x4 y veo que unos amigos ahí se están dedicando a la pesca artesanal. Bueno, pero eso es normal, ya que eso lo realizan aquí muy seguido. Allá también se encuentra esa peña con las rocas, entonces sería muy interesante, ¿no? ¿Cierto? En algún momento ir por ahí, debe de haber muchas cuevas. Miren amigos, la franja de esta playa, la Yara Salinas, es inmensa. Serán, calculo, aproximadamente más de un kilómetro de largo. Por lo menos kilómetro, kilómetro y medio, un poco más, porque aquí en persona, en vivo y en directo, se ve demasiado lejos esas montañitas que están ahí al fondo. Y bueno, yo sé que te preguntarás cómo llegar hasta esta playa de Chilca, Salinas. Es muy fácil, frente al Mall del Sur, en Atocongo, debes tomar los carros que van a Mala, los maleños, y por un costo de 10 soles, te llevarán hasta Chilca. Y cuando llegues al paradero Chilca, debes bajar y ahí mismo tomar los carritos que te llevarán hasta Salinas por un costo de tan solo 2 soles, ya que en Salinas es el último paradero justamente en la playa. Y bueno, para los amantes de la GoPro, aquí dejo las imágenes donde hemos probado el HyperSmooth 4.0 y también las cámaras lentas. Así que de esta manera, captando las mejores imágenes, nos vemos y será hasta la próxima oportunidad. Desde aquí, la Yaya Salinas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!